Hola, el desafío de esta semana es flexión de codos con la canción Bring Sally Up. A continuación veremos el movimiento, luego colocaremos la canción y realizaremos el desafío. El movimiento es hacia abajo, cuando ticas Down y Up subimos. Down, Up. Para las personas que tienen un poco más de dificultad, vamos a colocar las rodillas en el piso y realizamos el movimiento. Down, Up. Down, Up. Para esto, vamos a seguir el ritmo de la canción. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! Y nos dimos cuenta de que es un trabajo de mucha intensidad, de corto tiempo, pero es muy intenso y de mucho esfuerzo. Así que a seguir practicando y vamos por otro desafío la próxima semana.